De normal los agricultores suelen dejar de vez en cuando barbechos, bien por las malas hierbas o bien para que descanse la tierra, entonces pues aprovechar ese barbecho para implantar unas variedades o unas especies de plantas que pueden ser beneficiosas y ahí ser aprovechadas por diferentes insectos como por ejemplo pueden ser las abejas, que luego además se va a utilizar para la realización de miel. Este proyecto trata de prolongar las floraciones durante los meses estivales para favorecer tanto a polinizadores durante todo el año como a las abejas. Así que vemos el proyecto enfocado al socio pensando sobre todo en las ayudas PAC, pensando en los futuros ecosistemas que se están planteando por parte de Bruselas. El agricultor puede percibir como beneficio es un incremento de las ayudas percibidas a través de la política agraria comunitaria, porque el pago verde se incrementa con este tipo de barbechos. Además verá incrementados el número de polinizadores en sus parcelas y de esta forma supondrá un crecimiento del rendimiento agrícola. Por otro lado, haremos estudios sobre el suelo en los que veremos de qué forma mejora ese suelo. En este invernadero estamos haciendo unas pruebas para ver cada una de las especies por separado y ver cuántas plantas en concreto florecen en el campo. El objetivo es evaluar la población de polinizadores que está asociada a las intervenciones que se han planificado en el proyecto. Y la idea es ver cómo la presencia de esas flores cambia la composición específica y la abundancia de los polinizadores en la zona. Lo que se persigue es encontrar una mezcla de plantas melíferas que faciliten recursos para las abejas y para el resto de los polinizadores en épocas en las que en el campo puedan escasear, como es a final de la primavera y a ser posible durante el verano. Gracias a estas mezclas, los agricultores puedan integrar abejas y flores dentro de los futuros ecoesquemas, poder entablar con una relación más abierta con los propios agricultores, que tengan en cuenta más las necesidades de las abejas y siempre que obtengamos para ello están en un beneficio. Facilitamos que las colmenas se puedan quedar más tiempo en el mismo emplazamiento. Me voy para allá. Vámonos juntos, ¿o qué? Así vamos ahí. Gracias.